La Virgen del Socorro se acerca a esta puerta. Palabras de cariño que surgen de sus vecinos a la Virgen del Socorro. Y se hace poco a poco el silencio, pero los aplausos brotan ante la salida de la Virgen del Socorro... ...que como vemos ya luce a la luz de la tarde del Viernes Santo Antequerano. ¡Ay, qué guapa viene de mi alma! ¡Qué guapa! Un trono de grandes dimensiones. Que ya vemos cómo va a ser su vida. Una Virgen que es una talla anónima, de finales del siglo XVI, muy antigua... ...y que irá acompañada en la tarde de hoy por la banda de música Villa de Otura. Inmenso el palio de la Virgen del Socorro, que ya avanza en esta su plaza... ...mientras atardece en el Viernes Santo Antequerano. ¡Escuchamos! Y la plaza del Portichulo que explota en júbilo... ...porque la reina del Portichulo ya se encuentra en la calle. Momentos muy emocionantes los que se están viviendo... ...en esta tarde de Viernes Santo en la cofradía del Socorro. Verdadero fervor el que se respira en esta plaza del Portichuelo. Mientras a toque de tambor la Virgen sigue meciéndose... ...mientras parece que muy poco a poco... ...va a ir girando para enfilar ya su recorrido procesional... ...su estación de penitencia por las calles de Antequera... ...que la llevarán a bajar al centro de la ciudad... ...para incorporarse a lo que será... ...una magna procesión de tres cofradías... ...una detrás de otras diez tronos en la calle... ...tres de ellos de esta cofradía del Socorro. Y nosotros vamos a devolver la conexión al plató... ...para continuar disfrutando de todas las imágenes... ...que este Viernes Santo nos deparará... ...y del que daremos todo detalle... ...en las cámaras de Antequera Televisión. Devolvemos la conexión, Antonio.